Quimera de San Isidro, tiene registro certificado de azuequinos, 36 meses, color al azar. Párez patriota de San Isidro en Camponera de Bellavista. Su criador, el criero San Isidro, en Vigado, Antioquia, Libardo, va a templar Quimera de San Isidro, que pasta el criero San Isidro. Quimera de San Isidro, Padres patriota de San Isidro en Camponera de Bellavista. Se prepara el 2. Isis de La Tania, con el número 2 de Cotuz Egentil Díaz, es un ejemplar que pasta el criero La Tania en Vélez, Santander. 37 meses, registro certificado de antepaso. Padre dulce sueño de Lusitania, en Penélope de La Tania. Su criador y propietario, creo La Tania, Isis de La Tania. Isis de La Tania, con el número 2 de Cotuz Egentil Díaz, es un ejemplar que pasta el criero La Tania en Vélez, Santander, se prepara el 3. Bahiana de Portachuelo, con el número 3, Julio Oliveros, conduce. Un ejemplar con 38 meses, registro certificado de Azucar Norte. Padres Cortés de La Vitrina, en Villa del Rosario. Eliezer Franco, su criador y propietario. Viene de Criero, Portachuelo, en la ciudad de Cúcuta. Julio Oliveros, conduce. Bahiana de Portachuelo. ¡Viva! 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 Bahiana de Portachuelo. Padres Cortés de La Vitrina, en Villa del Rosario. Eliezer Franco, su criador y propietario. Eliezer Franco, su criador y propietario. Eliezer Piero, Portachuelo, en la ciudad de Cúcuta. Pagana de San Isidro, con el número 4, color moro. 39 meses, registro certificado de Azuequinos. Padre Dulce Sueño de Lusitaria, Cleopatra. Su criador, su criador Piero San Isidro. Esteban Pineda Duque, su propietario. Esteban Pineda Duque, su propietario. Viene Envigado, Criador San Isidro y presenta David Taborda. Soberbia de San Isidro, con el número 6. Ricardo Anteortúa presenta. Viene Criador San Isidro en Envigado, Antioquia. 40 meses, registro certificado de Azuequinos. Color moro. Padres de Remondo de Siberia y Cleopatra. Su criador y propietario, Criador San Isidro. Soberbia de San Isidro. Proceso de Adiosamiento, la competencia que se mueve en la pista de Juzgamiento. La categoría, en la número 7373. 40 meses, registro certificado, color moro. Padres de Remondo de Siberia, en la Cleopatra. Su criador y propietario, Criador San Isidro. En Envigado, Antioquia. Criador San Isidro. Anasso de La Tania, con el número 7. 42 meses, registro certificado de Antepaso. Padres cortesanos de la vitrina, atrevida. Su criador y propietario, Criador La Tania. Este Criador La Tania, en Vélez, Santander. Y presenta. José Narváez. Anasso de La Tania. Criador La Tania. Juan Camilo Gómez. Juan Camilo Gómez, su criador. Rafael David Reyes, su propietario. Pasta, le creó Santa Lucía, en Los Ángeles, Cesar. Armando Zanabria. Conduce 007. Ejemplar de Rafael David Reyes Álvarez, con registro reportado, 33 meses. El creó Santa Lucía, en Los Ángeles, Cesar. Armando Zanabria, presenta. Cortafreo, segundo de Santa María, con el número 2. Norbein Oliveras, presenta. Este ejemplar, que tiene 41 meses, registro certificado y a su caballos. Padres Cortés de La Vitrina, en Cotafría. Su criador y propietario, Criador Santa María. Viene el Criador Santa María, en Villa del Rosario, Norte de Santander. Cortafreo, segundo de Santa María. Cortafreo, segundo de Santa María, con 41 meses, registro certificado de Asocaballos. Padres Cortés de La Vitrina, en Cotafría. Se presenta el ejemplar, Romeo, que conduce Juan David Aborda. Cuarenta y dos meses, registro certificado de Asoequinos, color al azar. Padres Patriota de San Isidro, en Milagros. Ramón Múdera, Santiago, su peor creó, creó San Isidro, su propietario. Este creó San Isidro, en Envigado, Antioquia. Y presenta Juan David Aborda, Romeo.